y ya que hablamos un poco sobre el tratamiento de alimentos en casa vamos a pasar a hablar un poco sobre la congelación la conservación de los alimentos lo primero es cierto que no se pueden o no se debe recongelar los alimentos y explica un poquillo el por qué a ver lo que va a pasar tenemos un par de problemillas una que cuando tú hayas congelado alimento en ese proceso hayan crecido algunas bacterias vale porque hasta unas temperaturas ambientes y tal y no te hayas dado cuenta que haya puesto a congelar creyendo que eso por cierto la congelación no es magia vale mi madre cree que las cosas congeladas son eternas que eso no caduca y es en plan no a ver tú una congelación lo que hace es retrasar el crecimiento de las bacterias porque con una temperatura bajita lo que hace es alargar mucho la vida útil porque las bacterias crecen muy despacio pero crecen eso eso lo tienen que entender la gente vale o sea que no hay que te comas un producto congelado tres años primero mira la fecha de caducidad vale entonces podrían haber crecido algunas bacterias y las ha vuelto a congelar y tienen la confianza pero sobre todo es por textura vale cuando tú haces los congelaciones y descongelaciones la formación de los cristales de agua de hielo perdón dependiendo de la velocidad a la que se cristalice por eso se recomienda una congelación muy rápida y una descongelación lenta es para que el cristal que se forma no parta la pared de la célula si parte la pared de la célula lo que vas a hacer es que cuando lo metas en la boca está como no sé cómo explicarlo como pastoso no es como como triturado no como digerido no porque claro te has cargado las fibras por dentro no entonces encuentras ahí un filete que dices tú hostia esto parece que la en la mini pimer y me están poniendo como un náguez no es más por más que por seguridad sería más por textura del producto vale por sábado digamos por característica orgánica vale y hay algún por ejemplo la patata veo que como la cocina y luego la congele eso no hay quien se lo toma qué alimentos crees que es contraindicado descongelarlo aunque ya no sea por sabor perdón descongelarlo no congelarlo aunque ya no sea por sabor y sea por salud simplemente que sea por salud simplemente no no que alimentos no congelaría o hombre por lo que te ha indicado o sea la patata ni de coña sabe porque al final cuartea y si has hecho un puré de verduras con algo de patatas visto que cuando lo descongela se debe queda el líquido por un lado y abajo como una masa de fibras no y tal y eso no se debería congelar el resto pues tampoco te crees tú que hay muchísimas más cosas que no se deberían congelar o sea prácticamente puedes congelar de todo indudablemente es mucho mejor que congeles ya la comida cocinada el guiso por ejemplo de pescado que o el pescado fresco congelado por un lado antes que hacer otro tipo de preparaciones por ejemplo no se congelaría un filete vale un filete ya hecho no se congelaría o dejas el filete sin hacer congelado y ya lo descongelas luego o si ya lo has cocinado hazlo en forma de guiso que mantenga la humedad vale esto pasaría también por ejemplo con lo de los tuppers cuando la gente come de tupper lo primero que tienes que hacer es tener una forma de preparación que no pierda la humedad o si va a perder la humedad lo que tienes que hacer es meterlo en el tupper y taparlo inmediatamente para que eso no se evapore y sobre todo mantener alguna salsita con aguilla y tal para que mantenga la humedad del propio producto pues esto pasaría también en la congelación pero prácticamente puedes congelar de todo ya quitando eso la patata que cuartea y poquitas cosas más no puedes congelar si te fijas en los supermercados prácticamente todo tienes una versión congelada verduras frutas carne lo que quieras vamos pan vale y a la hora de congelar alimentos que hayas preparado tú es buena idea que nada más cocinarlo lo meta en el congelado o hay que dejarlo enfriarlo fuera un rato yo dejaría enfriarlo fuera vale no hacerle un shock térmico tan grande no de un producto que está a 100 grados a 80 grados y meterlo ya directamente a 20 grados bajo cero también porque lo que vas a hacer es bajar la temperatura del congelador y cargarte de las otras cosas que están congeladas al lado entonces si esperas primero la temperatura ambiente y cuando son temperatura ambiente lo metes en el tupper y lo congelas siempre con una etiqueta de qué es lo que estás congelando eso es súper importante también vale y luego a la hora de descongelar qué protocolo digamos que seguiría es decir muchas veces lo hacemos sin tiempo y la gente mete en el microondas las cosas para descongelar la olecha agua caliente como sería lo más idóneo a la hora de descongelar y qué escala digamos podemos seguir porque al final muchas veces no vamos a poder hacerlo de cierta forma lo primero que yo haría es el dejarlo fuera obviamente vale una descongelación lenta si no meterlo en agua caliente si está envasado vale y que el agua caliente no toque directamente el producto si no lo metería en el microondas y ya por último por último por último haría lo que hemos hecho muchas veces y también lo he hecho a ver qué te crees de coger una meluza y decir mierda se me olvidó descongelarla y le se le habla mira pero ahí sí que te hay te cargas prácticamente todas las fibras y aparte de que el sabor es mucho peor después sí sí es asqueroso pero bueno nos ha tocado nos ha tocado y antes de dejarlo fuera en plan por la noche por ejemplo si tienes más tiempo considera que es más recomendable descongelarlo ya en el frigorífico a menos temperatura no yo prefiero fuera vale por alguna razón en concreto pues se te hace eterno o sea en el frigorífico es que eso puede ser no sé 40 horas o algo así claro claro pero si lo has planificado bien tiene algo también si no no hay ningún beneficio añadido vale vale y luego otra cosa ya aparte del congelado descongelado de alimentos con las frutas y las verduras que muchas veces la gente no sabe cuáles hay que dejar fuera del frigorífico cuáles hay que meter dentro tiene algún consejo para tomar esta decisión a ver fuera del frigorífico van la sobre todo las que tienen más cáscara entre comillas no porque los plátanos las manzanas y demás y dentro del frigorífico que van las más endebles no la frambuesa la fresa y todo esto dentro de las verduras es igual fuera pues ir a la cebolla el ajo sabe la patata y dentro pues ya sí que meteríamos el tomate meteríamos el las setas no todo lo que sea un poquito más húmedo y húmedo sobre todo vale que tiene bastante sentido porque al final si lo deja fuera es mucho más fácil que se pierda esa humedad y de hecho tú deja fuera una sandía abierta y olvídate o que tenga cáscara que proteja el producto o porque si no si no tiene una cáscara buena vale una cáscara con cera no como la manzana o tiene la cáscara del plátano o la de la cebolla no pues se te va a secar se te va a secar seguro y se va a pudrir antes vale creo que queda ahí el consejo es bastante útil escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena